el relato de the wild sobre su misterioso encuentro está lleno de detalles la siguiente en la historia como él mismo la describió les doy la bienvenida yo soy paul acompáñenme en un nuevo viaje era de noche y mi mujer y yo estábamos en el salón ella estaba viendo la televisión y yo prefería estar leyendo un periódico local mi perro kiki comenzó a comportarse de forma normal y empezó a ladrar y gruñer sin parar qué estaba pasando preguntó mi mujer no sabía qué estaba pasando así que agarré una linterna y salí a ver qué sucedía mi mujer seguía mirando la televisión la noche era bastante oscura dirigí mi linterna hacia kiki y vi lo que puedo definir como totalmente aterrorizado le dije que se callara y kiki obedeció parcialmente dejó de ladrar pero seguía gruñendo a continuación me dirigí a la derecha de la casa que estaba rodeado por una valla hecha por mí mismo de un metro veinte de altura para evitar que los niños y el perro pasen por encima de la barandilla al acercarme a la valla veo a mi izquierda por encima de las vías una gran cosa flotando en el aire seis o siete metros adelante mío en ese momento lo primero que pensé fue que se trataba de un vagón de tren pero rápidamente me di cuenta de que allí no podía ver un vagón de repente detrás de mí oí ruidos inusuales pensé que eran contrabandistas que tomaban esta ruta para ir a bélgica mi perro empezó a ladrar y a gruñir de nuevo me di cuenta de que las sombras empezaban a acercarse a donde yo estaba mirando justo encima de las vías vi que eran pequeños y pensé por un momento que eran niños por su tamaño así que tomé la luz de mi linterna para ver qué es lo que era y salte hacia atrás cuando vi que las de la linterna se reflejó al acercarla a la cabeza de esta cosa era como un casco de cristal y espejo eran dos cosas muy pequeñas en ese momento pensé en ir por uno de ellos y agarrarlo pero casi al instante un rayo de luz salió del supuesto vagón que había en las vías detrás de mí y me dejó totalmente paralizado de pieza cabeza quería gritar correr y reaccionar ante esta situación pero me era imposible sentí mi cuerpo todo entumecido pero mi cerebro normal y estoy ahí viendo las cosas caminando de un lado a otro y yendo por la acera de cemento de mi casa pasan a mi lado veo que no tienen brazos o tal vez no los vi si es que los tenían son bajitos como de un metro de altura tienen pies o zapatos grandes pero proporcionales a su anchura llevan lo que me parecen son cascos como si fundieran su propia ropa en una sola pieza uno se acerca y me empiezo a sentir mareado oigo un ruido de lo que me pareció una puerta corrediza abriéndose muevo ligeramente el cuello y veo que se abre una puerta sobre el objeto que estaban las vías los humanoides se unen al objeto y se eleva verticalmente a unos 30 a 40 metros de altura se vuelve fluorescente naranja casi rojo sigue subiendo y desaparece no recuerdo exactamente cómo me recuperé estaba totalmente confundido después de esos agónicos minutos de wilde recuperó sus movimientos y salió tambaleándose tras su mujer para contarle lo que había ocurrido extrañamente su esposa no oyó ni vio nada de lo que había sucedido de wilde se apresuró a llamar al único vecino más cercano para ver si había visto algún objeto o algo similar a lo que él ha visto pero ese vecino tampoco ha notado nada sospechoso de esa noche esto que vemos ahora mismo son algunas piezas de metal que de wilde supuestamente encontró en el lugar de los hechos y que fueron guardadas por él hasta su muerte de wilde se dirige entonces a la policía local los policías van a su casa y comienzan a tener calambres y temblores intestinales con solo acercarse al lugar donde ocurrió el hecho esto les habría dado a los policías la certeza de que todo aquello no era un simple engaño y que de wilde estaba diciendo realmente la verdad la investigación se abrió y la búsqueda de pruebas comenzó inmediatamente en el lugar con los propios policías y más testigos que presentaron hechos curiosos mientras la policía seguía presente pasó un tren con una carga de carbón que hizo un ruido fuerte y anormal el revisor detuvo la locomotora para ver qué había pasado pensando que era un accidente pero lo que encontró fue una depresión de más de seis metros en las vías exactamente donde de wilde dijo haber visto el objeto que provocó el derrape de las ruedas en las vías lo que sería responsable del ruido anormal el revisor intentó utilizar el teléfono del ferrocarril que se encontraba justo delante de la casa de wilde pero el dispositivo ya no funcionaba y de wilde afirmó que dejó de funcionar después del hecho curiosamente el teléfono utilizaba pilas al igual que su linterna de mano que también había dejado de funcionar tras su experiencia al día siguiente los agentes continuaron la investigación y volvieron al lugar de los hechos en búsqueda de más pruebas durante el día notaron claramente una parte cóncava en los rieles y lo más curioso que en esa zona de seis metros las piedras que estaban entre los rieles estaban carbonizadas como si alguien las hubiese quemado muy diferente a las otras a pocos metros de distancia las piedras no habrían sido analizadas en profundidad porque según el informe policial esa era una tarea de defensa nacional el 13 de septiembre ambos policías acompañados por marius de wilde volvieron al lugar para intentar aclarar el misterio examinaron metro metro la vía del tren donde pudieron encontrar más pruebas entonces habrían comprobado que la vía férrea tenía tres maderas que presentaban marcas similares y que aún estaban frescas y limpias cinco marcas similares de 4 centímetros cuadrados dispuestas de forma simétrica se consultó a los ingenieros de la compañía ferroviaria y se calculó que el peso de un objeto que produjera marcas como esas sería al menos de 30 toneladas la revista francesa radar publicó la historia de wilde y el caso se dio a conocer a nivel nacional en pocos días se encontraron testigos y algunos revelaron que habían visto un objeto luminoso en forma de bola en el cielo de esa noche de wilde comenzaría a tener problemas respiratorios y su perro kiki moriría pocos días después pero aún se añadieron más misterios al episodio dos o tres días después de lo ocurrido a de wilde se encontraron tres vacas muertas en una granja cercana una autopsia habría revelado que los animales no tenían sangre de alguna manera desconocida había sido succionada por completo otro agricultor afirma haber visto otra criatura idéntica a la que vio de wilde y fue inmovilizado de la misma manera el 26 de septiembre en 1991 en una conferencia sobre ovnis celebrada en aras francia una mujer de entre 50 y 60 años habló por primera vez sobre el caso de marius de wilde y dijo que el día del suceso estaba muy cerca del lugar en cuárvulo y que había visto un objeto elevarse en el cielo de color rojo con tal riqueza de detalles y muchas preguntas sin respuesta la investigación y la divulgación realizada en su momento produjeron un caso pintoresco que reúne decenas de elementos clásicos de la ufología moderna y que hasta el día de hoy sigue sin resolverse no te vayas sin dejarme tu opinión en la caja de comentarios espero te haya interesado el vídeo y si fue así puedes apoyarme con un like o suscribiéndote tampoco olvides de activar la campanita que es la única manera que te avise youtube cuando suba un nuevo vídeo también te invito a que te unas al club de viaje a lo desconocido haciendo clic en unirse saldrá un vídeo explicativo de todo lo que publicaremos allí y las ventajas de ser miembro hasta la próxima historia